Satisfecho porque sus ejemplares quedaron protegidos contra la encefalitis equina venezolana, se mostró John Romero, administrador del Hotel Vendaval, uno de los beneficiados con la brigada de vacunación realizada en el sector rural por el gobierno Unidos Podemos, el ICA y el grupo de carabineros. Muy excelente porque eso es un apoyo para uno, porque uno cuenta con un apoyo de la alcaldía y del municipio y de todo, para uno movilizar más fácil los animales, ya que una vacuna de estas siempre es costosa. El equipo de trabajo de esta brigada llegó hasta las fincas ubicadas en las veredas Vanguardia, El Cairo y La Poyata, donde se aplicaron los biológicos a los equinos para la prevención de esta enfermedad que se puede transmitir a los seres humanos. Importantísima esta brigada en la forma que la estamos haciendo como un ejercicio de barrido, uno, por la cobertura vacunal que vamos a tener en la cantidad de ejemplares que hay, dos, porque en este corregimiento se encuentra un número interesante de animales que salen en actividades como cabalgata. Cerca de 300 ejemplares fueron vacunados a través de esta brigada, en la que se adelantó un ejercicio previo de convocatoria que garantizó el éxito de esta jornada.